Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy la cosa de rehabilitación. Ya antes os he colgado un pequeño vídeo en el que estaba mostrándoos como en el iPad pues me había preparado un pequeño modelito para tomar datos en la rehabilitación que ya estoy aquí y ya vamos a tomar datos. Pero antes de ponerme a la faena pues quería enseñarosla porque es una intervención nueva que voy a hacer. Me apetece muchísimo. Está súper chula, ahora veréis. Y bueno, os voy a enseñar un poquito la casa para que veáis cómo está y poquito a poquito, pues como sabéis, os iré contando como siempre hago la evolución. Así que nada, voy a cambiar de cámara y vamos a por ello. Bien, no vamos a ver mucho porque hoy precisamente es un día súper lluvioso. ¿Veis? Aquí está lloviendo a mares. Pero bueno, nosotros estamos protegidos, tenemos unas goteras, pero bueno, aquí estamos bien. El caso es que mirad, tenemos aquí una casa. Esto era una antigua escuela de una pedanía de aquí, de Valencia. Va a estar un poco oscuro, me voy a saber de nada, pero bueno, haré lo que pueda. Y bueno, pues una pareja jovencita la ha comprado, la vamos a rehabilitar porque tiene algunos problemas estructurales y además, pues bueno, tiene un montón de superficie y quieren dejarla todo lo más chula que pueda. Así que, vamos, os voy a enseñarles que tenemos un poco cintas. Lo se ve muy bien. Nada, voy a enseñaros básicamente algunos problemillas que tengo. Primero que nada, veis que el suelo es un suelo bastante, bueno, bastante chulo, no lo vamos a dejar entero, pero sí que vamos a intentar trabajar con él, vamos a hacer alguna decoración con él o algo. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema y es que se nos está abriendo la fachada y toda esta grieta, ¿veis? Toda esta... Ah, mira, lo que voy a hacer es a ver si la puedo marcar con el lastre, como yo aquí. ¿Veis? Todo eso es una grieta que nos está volcando la fachada porque aquí arriba tenemos la cubierta inclinada y el aire no está en aquella ericente, entonces se está empujando la fachada. Aquí, como veis, no sé si lo veis, pero también continúa, así que voy a mostrar, aquí continúa también toda la grieta y nos abre toda la fachada, ¿vale? Tenemos las ventanas, la calle... Bien. Bueno, vamos al otro lado. Vamos al otro lado, porque en el otro lado ya tenemos incluso alguna parte de los falsos techos demolidos y entonces podemos ver incluso la estructura de la cubierta. ¡Ay, qué lástima! No se ve bien. No se ve bien, pero bueno, es una estructura de madera. Es una estructura de madera que, bueno, pues habrá que tocarla, ahora hay que hacer con ella. No, no la voy a poder enseñar. No se ve nada, así que voy a dejar de ponerlos oscuros, lo creéis, y ya está. Es una estructura... Los pilares verticales son... son de machón de ladrillo macizo. Aquí tenemos una ventana lateral, también tenemos pues algunas lecitas por aquí. ¿Veis? ¡Ay, es que tengo muy poca luz! Tengo muy poca luz para haceros el video. No sé si seguir haciéndolo. Bueno, bueno, voy a enseñar algunas lecocillas que tenemos por aquí también. ¿Vale? Y luego, en la otra parte, pues volvemos a tener el mismo problema que ya os he comentado antes. Que tenemos aquí, como veis, esa grieta, que nos abre completamente la fachada. Este es el otro alero de la fachada. Y aquí también, vemos que tenemos ahí arriba toda esa grieta y nos vuelve a bajar por aquí. Aquí ya colocamos un fisurómetro en su momento. Aquí ya colocamos un fisurómetro de estos de los míos que en principio no se ha movido. Y bueno, pues aquí ya hemos estado tirando techos para poder ver lo que nos aparece. Así, nada. Aquí sí que hemos tenido un suelo bueno, bastante chulo. A ver lo que hacemos con él. Y luego, pues, si bajamos... Estos eran dos viviendas arriba. Aquí tenemos una escalera. Y luego aquí, pues, la planta baja. El fachado es de madera. Y bueno, voy a... Voy a hacer la toma de datos. Y como os digo, pues, iré... Iré compartiendo con vosotros la evolución de este proyectito que tiene una pinta súper chula y que seguro que va a molar un montón. Venga, os dejo que tengo mucho trabajo por delante. Hasta luego.